La verdad es que es la primera vez que se ha podido abordar Zuloaga en toda su dimensión. La primera vez en la que hemos podido reunir un corpus de obras que explican toda su trayectoria, toda su carrera, desde sus comienzos hasta la época final. Son 95 obras reunidas en 15 ámbitos que van de alguna forma organizados de forma temática, pero siguiendo un itinerario cronológico. Lo que se ha hecho ha sido una labor de investigación desde el principio, pese a que era un artista que estaba sobradamente trabajado, abordándolo como si fuera un artista sin trabajar, para poder de alguna forma desvelar toda la potencia de Zuloaga y recurrir a las obras que, como he dicho, son las que le dieron el éxito internacional. En torno al 60% de las obras de la exposición no se habían visto en exposiciones previas sobre Zuloaga y muchas de ellas incluso no se habían visto en exposiciones. Son obras que han permanecido en colecciones particulares a lo largo de prácticamente 100 años y que por primera vez se van a poder ver aquí. Pues entender la esencia natural de Zuloaga. Creo que lo que hemos recibido ha sido una imagen un poco estereotipada, algo amanerada de la imagen de Zuloaga, que está vinculada con el folclorismo, con esos toreros y esas manolas, y que realmente en vida del pintor huía un poco de esa imagen idílica. Por un lado, esas imágenes de las mujeres de París, de la Belle Epoque, están vinculadas con escenas de la prostitución, los toreros realmente son perdedores de plazas talanqueras, de segunda, algunos octogenarios, y la figura que hace de la España rural tiene más que ver con una visión de ese magnetismo, de ese pueblo que desaparece y que está casi prácticamente desolado. En 1898 su obra pega un golpe de timón, no hay comparación casi a la historia del arte comparada con Goya, con Fortuny, con las grandes figuras, y se produce a mitad de camino entre Sevilla y Segovia, en el que Zuloaga se da cuenta que ese cosmopolitismo parisino no le interesa y lo que le interesa es hundir las raíces en el ámbito rural, tanto andaluz como castellano. Hay los personajes humildes, los gitanos, los segovianos, los labradores, se quedarán pegados a su obra, él los interpretará de una manera muy personal y fascinarán el mercado internacional. De hecho, uno de los grandes logros que tiene la exposición es que todas esas obras que acabaron diseminadas a principios del siglo XX, muchas de ellas las hemos podido descubrir y reunir en esta exposición. Gracias. 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 Gracias.